Estamos con más y conociendo por supuesto la actividad de nuestros futbolistas esta vez con la selección de fútbol playa y Darwin Ramírez. Darwin Ramírez, uno de nuestros guerreros de playa originario de la Barra de Santiago, que ha participado con nuestra selecta playera en tres de los cuatro mundiales que el Salvador ha competido, desde Dubái 2009, Ravena 2011 y Tahiti 2013, con una vasta experiencia en otros torneos. Es uno de los pilares del azul y blanco que dirige Rudy Gallo. Lamentó que por la pandemia se suspendieran los torneos en los que participarían, pero lo más importante es la salud en todo el país. Bueno, hablar de los últimos eventos que se han cancelado por la selección de fútbol playa, creo que nos ha afectado mucho, creo que se nos ha parado nuestro trabajo, nos ha perjudicado mucho, pero hay que acartar las medidas, creo que la enfermedad del COVID-19 es una enfermedad que está atacando mucho a nuestro país, pero confiando en Dios que pase pronto. Ramírez habló de los entrenamientos que realizan bajo la supervisión de Rudy Gallo durante este tiempo de cuarentena y que espera pronto pase esta situación para volver a los microciclos de trabajo de cara a futuras competencias. Decirles que estamos entrenando tres veces por semana con un plan que el profesor Rudy Gallo y el cuerpo técnico nos han dado, estamos haciendo las actividades para mantenerlos siempre en forma. Hablar de la cuarentena, que qué va a pasar después de la cuarentena, decirles que confiamos en Dios que pase luego, que pase pronto, y confiando en Dios que estemos bien de salud y poder incorporarlos nuevamente a la selección. Darwin, aparte de sus entrenamientos, se dedica a la pesca para llevar el sustento a su familia, contando con el apoyo económico del INDES para su trabajo con la Selecta. Ellos se sienten comprometidos con el país para buscar otra clasificación a un mundial que se les ha negado en los últimos años. Hablar de la Federación de Fútbol Playa, agradecido con ellos, agradecido con el INDES, porque siempre hemos tenido el apoyo más en esta situación que estamos pasando, y decirles que estamos sumamente agradecidos con ellos. Hablar de los tres mundiales, creo que es un momento, han sido momentos duros, creo que no hemos podido clasificar, pero decirles la afición que hemos puesto en nuestro máximo esfuerzo, pero yo saben cómo llevan las cosas, yo saben por qué no pudimos clasificar, estuvimos a punto, pero eso no vale, eso no importa, pero en nuestro trabajo estamos satisfechos porque dimos el máximo esfuerzo, decirles la afición que confíen en nosotros, que primeramente Dios, después de toda esta situación que estamos pasando, vamos a estar en otra eliminatoria, primero Dios, y ahí vamos a luchar para regalarles una alegría más al pueblo salvadoreño. Nuestros seleccionados esperan en el próximo premundial de CONCACAF lograr la clasificación a su quinto mundial para la alegría de nuestra afición. Para DC4, Tom Coreas. Y es momento del fútbol femenino, y una de las referentes de este es la jugadora Brenda Serén de Alianza Women, y ella nos comenta acerca cuáles son los objetivos de su equipo para el siguiente torneo. Toda actividad deportiva se ha visto afectada y suspendida por la pandemia de COVID-19, incluyendo al fútbol femenino, el cual estaba cerca de iniciar hasta antes de la cuarentena. Brenda Serén, jugadora de Alianza Women, nos cuenta cómo vive el confinamiento, las actividades que realiza para mantenerse, y qué es lo que más extraña del fútbol. La verdad, la estoy pasando muy bien con mi familia, disfrutando, estando juntos un poco. Agradecida, verdad, principalmente con Dios, porque nos da salud y vida hasta ahora, sabiendo que estamos pasando por momentos difíciles, pero gracias a Dios muy bien en casa, disfrutando de mi papá y mis hermanos. En lo personal estoy trabajando un poco de pesas, una hora todos los días, a veces hago doble turno, en la mañana una hora, y en la tarde otra hora, y el profe Cali algunas veces me envía algunos ejercicios que puedo realizar. Lo que más extraño son los entrenos, a mis compañeras, a los profes, la verdad que me hace mucha falta, quisiera retroceder el tiempo y volver al último entreno, pero lastimosamente no se puede, así que nada más esperar, primeramente Dios, que esto pase pronto para volver. La jugadora nacional también opinó sobre la suspensión del fútbol femenino, el cual se ha visto igual de afectado por la emergencia. Al mismo tiempo, cuenta cuáles son los objetivos de su equipo luego de la pandemia. La verdad estábamos muy entusiasmadas, porque el torneo ya iba a iniciar, lastimosamente ya no se pudo, pero nada, esperando en Dios de que podamos volver pronto a las canchas, y confiando que vamos a volver mucho mejor que antes. Nuestro objetivo ahorita es prepararnos de la mejor manera para poder ganar el campeonato y luego pensar en el torneo internacional. Brenda también comentó que otras actividades está realizando mientras no puede desarrollar el fútbol. También envió un mensaje a los salvadoreños. Gracias a Dios me gradué una semana antes que iniciara la cuarentena, me gradué de la Academia Europea, así que aparte de fútbol o de entrenos en casa, no hago nada más que estar con mi familia, disfrutando cada momento con ellos. Aprovecho la ocasión para enviar un saludo especial a todos los salvadoreños que están luchando contra esta pandemia, a las enfermeras, a los doctores, a las doctoras, policías y militares que están arriesgando sus vidas para salvar las nuestras. Asimismo, un saludo muy especial a DC4, enviándoles un abrazo enorme y que Dios nos bendiga. Para DC4, Nelson Hernández. Continuamos con más aquí en DC4 y pasamos ahora a nuestra sección Tiro al Plato, donde...